La presentación, no tengo información de dónde, ni cuándo, ni cómo, de este grupo que ha irrumpido en redes sociales, las hijas de la MX acusadas de mover una agenda, tal vez en contra del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí está la presentación que me llama mucho la atención que circula en redes sociales y yo sigo preguntando quiénes son, para qué se formaron. Algunos dicen para que se respeten a la mujer, para que se respeten sus aportaciones, para que se respeten sus opiniones. ¿Será? Muy buenos días. Gracias por su presencia esta mañana. Estamos hoy reunidos para presentar el colectivo Hijas de la MX. Somos 400 mujeres mexicanas. Representamos prácticamente a todas las entidades del país. Queremos reiterar algo que hemos dicho desde que inició este colectivo. Somos una organización apartidista, plural, incluyente y sin fines de lucro. Trabajamos para proteger los derechos de los ciudadanos, pero también de los grupos vulnerables, a través del ejercicio de la libre expresión y la convocatoria a la reflexión sobre los grandes retos que enfrenta hoy nuestro país. México necesita y requiere de una democracia participativa, en la que los diferentes puntos de vista enriquezcan la vida de las instituciones y las acciones del gobierno. No se puede imponer una sola visión de la realidad. México logrará vencer sus grandes razaos solo a través de la unidad y el esfuerzo de todos. La sociedad civil reclama espacios de expresión para eliminar las barreras de la confrontación y la división. La democracia también se ejerce escuchando, sin imposiciones. Las hijas de la MX surgió el 31 de enero de 2019. La respuesta y apoyo que hemos recibido han sido sorprendentes. El colectivo ha crecido de manera exponencial, lo cual nos motiva y nos inspira a seguir adelante. Nuestra participación no tiene fines políticos. Incluye a mujeres con distintas formas de pensar, que son fuertes a partir de su capacidad para dialogar sin etiquetas. Somos mujeres alzando la voz por México. Bueno, yo pregunto nada más. ¿Quién financia? ¿Quién está detrás de esto? Y si no hay interés político, ¿se podrían desmarcar de los elogios de un solo como ejemplo Fernando Belanzarán? ¿Solo como otro ejemplo Javier Lozano? ¿Solo como otro ejemplo estos personajes cercanos al presidente Felipe Calderón, o no sé si el propio Felipe Calderón, se puede confiar en un grupo con estas simpatías? Lo digo con mucho respeto. Yo creo que no. Y espero que no sea tomado como misógino, sexista o machista mi comentario. Simple y sencillamente es mi opinión. Y esa es punto y aparte.